Hola Hola Nosotros somos todos los privilegiados A ver, a ver ¿Italianos o cómo está? ¿Va bene? Yo soy Betty Basque Oh, chao, yo soy Rocco Ciao Rocco Hi Luis Y mi amigo Andrea Serafini Porque el encierro es uno y uno solo Un momento Espera, espera ¿Tú vas a ver la corrida? Si No vamos a comer una bistecca de toros Que van a comer carne de toros Nosotros queremos entrar Mi curco Mi curco con el toro Mi curco con la abracción Ah, quieren abrazar al toro ¿Por qué llevas esta peluca? Porque... No me acuerdo Hola Porque el encierro es uno Y venite todos al encierro Amor, yo amo la España Ok, va bene Ci vediamo dopo Chao, chao Italianos Tenemos con nosotros a una murciana Soy de La Hoya, de Lorca Mi marido estuvo aquí cuando tenía 17 años en Iman trabajando Siempre me ha contado la fiesta de Iman Porque la vio un año Pero yo nunca me imaginaba De que esta fiesta era tan exagerada Es una fiesta ya a lo bestia Como hablamos allí en La Hoya Y me encanta, me gusta Mucho ambiente Y demasiada fiesta, yo no sé ¿Cuántas veces has venido? Pues esta es la primera vez O sea que estas alucinada, no? Estoy para más ¿Has estado en los encierros? No, lo hemos visto por la televisión Pero es que me da miedo Porque estuvo a punto de que lo cogiera cuando estuvo aquí Y no me atrevo yo a meterme en esos jaleos Bueno, pues nada, pásatelo muy bien Muchas gracias, hasta luego Agur ¿De dónde vienes? London Wow, London London, wow ¿Es esta tu primera vez aquí? Sí, es ¿Y qué piensas de esta enorme fiesta? Es una gran fiesta Mi hermano se golpeó ¿Cuál es tu nombre? Es Patrick ¿Y tú? Paul ¿Qué pasó a tu...? Ah, una fiesta tenía su camino conmigo Me tiró como una roja ¿Estás mentira? No, es verdad ¿Es que se lo hizo un toro? Ah... Sí, realmente... ¿Vas a ir al correr de la fiesta? Es un gran momento Amo Pamplona Es una gran ciudad ¿Es una gran ciudad increíble, Pamplona? ¿Y vas a entrar en la fiesta de fiesta? Bueno, estamos buscando a comprar tickets No sé dónde hacer ¿Están buscando cómo comprar tickets para entrar? Ok... Yeah, I think you... You better ask Because it's gonna start In a couple of minutes Muy soon Bueno, we gotta find... ¿Tiene que comprar tickets? Y bueno, ya les he dicho que se den prisa Porque esto va a empezar ya Vaya camiseta más salvaje Hola Hola ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Chicago ¿Estás de Chicago? Tengo un amigo ahí ¿De dónde vienes? Dice que vine de Chicago Tengo un colega en Chicago ¿Qué nombre es tu amigo? Joe Joe? Oh, pensé que era... ¿Qué nombre es tu nombre? Soy muy basc ¡Muy bien conocido! ¡Muy bien conocido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero, espera un segundo ¿Qué significan el t-shirt? Yo necesito saber lo que quiere decir la camiseta No, no... No sé... ¿Ves mi t-shirt, ¿verdad? ¿Puedes traducirlo? Porque no hablo en español Dice que a ver si lo puedo traducir porque no sabe lo que significa Ok Dice que era para excitar a los toros y que las persiguieran No lo han atrapado Medium, medium Medium, medium Medium, medium Dice que era para excitar a los toros y que las persiguieran Ah, dice que era para excitar a los toros y que las persiguieran Pero no le han atrapado Así que jugaste con los toros, ¿verdad? Sí, sí ¿Es tu primera vez en esta partida? Ah, es mi primera vez en esta partida, sí ¿Qué piensas de eso? Creo que eres hermoso y es una maravillosa partida Dice que soy muy guapa ¿Es que es maravillosa? ¿Vas a comer a mi medio medio? ¿Cómo dices eso? No eres mi madre, pero sí Dice que no soy tu madre Dice que no soy tu madre ¡Dice que no lo hagas! ¿Vas a entrar a los toros? Bueno, mi amigo iba a tener tickets pero no le hagas mucho Ok Dice que iban a conseguir tickets pero que no No ha funcionado Ok Nice to meet you Oh You are definitely a man Esto es un hombre El resto son chorradas A ver, rubia y morena ¿Cómo va la cosa? Muy bien Hoy sobre todo que me he cogido día libre Ajá Yo acabo de llegar, eh Acabo de llegar en el tren Y... Nos vamos a los toros ¿Vais a entrar a ver la corrida? Sí, 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 sí ¿Sol o sombra? Sombra Sombra Sombra, pero el año que viene sol, eh El año que viene me pringo, la primera ahí El año que viene no vengo a trabajar Vengo a divertirme Bueno, pues nada, pues pasarlo muy bien Venga, hasta luego Gracias Más guiris Hola ¿De dónde vienes? De Inglaterra ¿Cuál parte? Soy de Sheffield ¿Cuál parte? ¿Cómo dices parte? Parte 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 ¿De Londres? ¿De Londres? Sí, desde Londres Y... ¿Es tu... Me estoy poniendo súper nerviosa ¿Es... ¿Es tu primera vez aquí? No, es mi segunda vez Dicen que... Dicen que a ver si es mi primera vez Pues no, es mi segunda Que han llegado hoy ¿Que han llegado hoy? ¿En serio? Sí, sí Y tú has llegado hoy Y tú ya tienes una cerveza Es la primera vez, sí Es la primera vez Estamos ante la primera cerveza De estos chavalotes ¿Qué piensas de la parte? No lo sé 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 Solo caminamos el corso Y nos quedamos un poco nerviosos ¿Cuál cerveza prefieres? ¿Esta o la de Inglaterra? ¡Gran pregunta! ¡Esta! 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 Las cervezas son muy pequeñas ¿Qué piensas de la mujer en Pamplona? ¿De dónde estás? ¡Bilbao! ¡Bilbao! ¡Bilbao es mejor! Creo que las chicas de Bilbao están mejor ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Dos noches Dos noches Dos noches Ok ¡Bilbao! 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 ¡Bilbao!